Nuevamente, Sonson es uno de los municipios del departamento más ganadores de Antójate de Antioquia. En esta ocasión, 11 proyectos productivos recibieron el reconocimiento. Antójate de Antioquia es una estrategia de la gobernación, la cual busca que los emprendedores de las diferentes regiones fortalezcan sus empresas a través de insumos que se entregan a los ganadores. Muy contentos, demasiado contentos, pues yo creo que cada año somos felices, pero en este fue, pues yo creo que algo nunca antes visto. Volvemos a ser el municipio más ganador del Oriente Antioqueño y uno de los más ganadores a nivel departamental. En esta versión logramos ganarnos 11 premios, tenemos en todas las categorías. La sorpresa fue ayer, fue muy especial porque ayer, pues viernes 11, el mes 11, ganamos 11, entonces andábamos todos como en toda esa emoción. Fue de risa, de llanto, o sea, fue algo muy impactante emocionalmente. Ver la cara de los muchachos y la sensación de lo logramos es muy satisfactorio y motiva a seguir trabajando con ellos y por ellos y en el sector empresarial y en el desarrollo económico del municipio. Las unidades productivas ganadoras fueron Tour de las Cascadas, Talavertería y Marroquinería A y B, Alejandra Rodosco Flores con Hotel Casa Azul, Somos Tribu, Confecciones Dari, Frutiliz, Son de Maíz, Centro Funcional y Estético, Dique Sí, Boreal Glamping, Danta Viajera y Zábalo. Y ahorita, pues se vienen ya las visitas técnicas, confirmar, comprobar de que la unidad productiva sí exista, que sí sea del municipio y empezar a hacer el plan de inversión porque estos recursos, que son hasta 10 millones de pesos por unidad productiva, no se dan pues en efectivo, sino que van en equipos, en materia prima que se necesite, o sea, es un fortalecimiento empresarial como tal. Lo primero es creer que se puede, hemos sido muy constantes en la formación y la formulación de los mismos proyectos, entonces yo creo que cuando uno quiere se puede y como dice el dicho hay que insistir, resistir y persistir y yo creo que lo hemos logrado en los diferentes años que lo hemos trabajado. Ahora, pues lograrlo no es fácil, pero entonces vuelvo y digo que lo que ayer fue un sueño, hoy es un éxito. Este es un ejemplo que le sirve de motivación a los empresarios y emprendedores del municipio que se puede lograr, porque muchas veces vemos estas convocatorias como muy difíciles de lograr y realmente es ponerle el empeño. Entonces yo creo que cuando se cree, se forma un liderazgo y ahí tenemos pues como la formación y las ganas de emprender y lograr lo que nos proyectamos, entonces yo creo que este es el resultado. Se destaca que este año, además de ser nuevamente los más ganadores del Oriente Antioqueño, hubo reconocimientos para dos unidades productivas de las zonas rurales y en el Magdalena Medio Sonsoneño. Gracias. Gracias.